California, Durango, mi conde, familia Leal, dice Toco mi corazón, deja de latir Porque tú ya te estás en mi suelo Toco mi corazón, deja de latir Porque mi corazón ya no tiene dueño Tú te puedes buscar, un nuevo corazón Que te da muy feliz lo deseo Porque mi corazón, deja de latir Porque mi corazón ya no tiene dueño Toco la gente del Valle, saludos Ya no podré cantar, más con el corazón Yo me voy a morir sin despego Toco mi corazón, deja de latir Porque mi corazón ya no tiene dueño Todos van a cantar, conmigo esta canción Tenga la rebeldía luego, luego Toco mi corazón, deja de latir Porque mi corazón ya no tiene dueño Toco mi corazón, deja de latir Porque tú ya te estás en mi suelo Toco mi corazón, deja de latir Porque mi corazón, deja de latir Porque mi corazón ya no tiene dueño Y se le enviamos Yo te voy a cantar, más con el corazón Yo te voy a morir sin despego Toco mi corazón, deja de latir Toco mi corazón ya no tiene dueño Todos van a cantar, conmigo esta canción Tenga la rebeldía luego, luego Toco mi corazón, deja de latir Porque mi corazón ya no tiene dueño Y se baila parejito Se prendió el cierre, Banco Nacional ¡Epa! ¡Colemeamos, compadre!